Son las 6 de la mañana, el día de hoy es el primer día de clases de mis dos hijas. Se acabaron las vacaciones y tengo mucho que hacer. Mi esposo el día de hoy voló a otro país por su trabajo. Ya se acabaron las vacaciones, también para él. Y bueno, el día de hoy mi hija Génesis sigue yendo a su misma escuela. Pero Agatha va a empezar maternal, educación inicial. Para que le enseñen a ir al baño, sin usar pañal obviamente. Le enseñen a hablar y a hacer varias cosas desde bebés. Así que es muy importante llevarla. Así que acompáñenme a esta rutina para el primer día de clases de mis hijas. Voy a prepararles desayuno. Pero aparte les he comprado unas loncheras para que lleven lonche en la escuela. Porque no me gusta que coman comida chatarra. Prefiero que si les da hambre, coman fruta o algo que les prepare de comer. Aunque ya hayan comido aquí en la casa, pero le voy a dar algo ligero. Para que desayunen poquito y terminen de comer ahí en la escuela. Voy a ponerme cualquier cosa solamente para no mirarme como una mamá muy podonga. Y voy a empezar a preparar el desayuno. Me he puesto muy pero muy cómoda. No quiero ir con zapatillas ni nada de eso. Porque voy a estar haciendo algunos papeleos también. Y quiero ir súper súper cómoda. Vamos a ver qué le preparo a mis hijas de desayuno. Yo creo que les voy a preparar yogurt con fruta. Es un buen desayuno. Muy muy balanceado y muy rico. Y no es muy pesado. Para que cuando estén en la escuela y los pongan a desayunar, pues les dé hambre. Vamos a empezar a picar la fruta. Voy a picarla por aquí. Y de comer de lonche, yo creo que les voy a preparar unos hot cakes. Estaría muy bien. Así desayunan aquí frutita con yogurt. Y en la escuela terminan de llenarse con unos hot cakes muy deliciosos. Ahora te le voy a poner leche. Y a Génesis un juguito de naranja. Claro que sí. Y listo. Aquí está el desayuno de mis hijas. Yo creo que las voy a ir a despertar ya. Porque ya es hora de que se pongan a desayunar y todo. Vamos a la habitación de las nenas. Ya son las 6.40. Así que necesito despertar a Génesis con urgencia para que se vaya duchando mientras yo arreglo a Agatha. Agatha la bañé el día de ayer, en la noche. Así que ella no se va a duchar. Génesis, querida, vamos arriba. Necesitas levantarte porque es hora de ir a la escuela. Mamá, no quiero ir. Hija, estabas muy emocionada que querías ir a la escuela. Tengo muchos sueños. Ay, no quiero ir, mamá. La mamá de tu mejor amiga me ha llamado y me dijo que ya está lista para ir a la escuela, ¿eh? ¿Mi mejor amiga? Sí, quiero ver a mi mejor amiga. Entonces arriba. Sí, sí. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Cómo que qué ropa te vas a poner? Primero, dúchate. No, mamá, nunca quiero duchar. Sí, tienes que ducharte, hija. Ayer no te duchaste, no seas cochina. Ay, sí tienes razón. Ok, iré a ducharme. Alígame mi ropa. Ahora, como es el primer día de clases de ambas, no es necesario que lleven uniforme, así que pueden llevar cualquier ropa. A Genesis le voy a dejar por aquí su cambio para que se lo ponga. Vamos a ponerlo por aquí en la cama y ahorita que salga de ducharse que se lo ponga. Ahora vamos a continuar con la más pequeña. Ay, no lo puedo creer, mi bebé. Ya creció y ya camina. En la guardería de educación inicial, lo único que nos piden es que nuestros bebés ya caminen para poderlos enseñar a hacer otras cosas. Y bueno, mi bebé ya camina, así que está perfecto. Lo que quiero es que le ayuden a dejar el pañal. Yo también puedo hacerlo, pero es que bueno, yo también voy a trabajar ya en oficina y no voy a tener mucho tiempo. Vamos a cambiarte de ropita, querida, para que vayas a desayunar. Vas a quedar súper linda. Muy bien, y ya estás lista. Has quedado súper hermosísima. Ahora sí, Genesis, vamos, apúrate, para que vayas a desayunar. Sí, mamá, ya casi termino. Ok, bueno, tu hermana ya casi termina, gata, así que vamos a darte desayuno primero a ti. Y ahorita le voy a dar a tu hermana para poderlas llevar a la escuela. Sientenme por aquí. Y aquí está tu desayuno, querida. Desayuna para podernos ir. Por mientras voy a ir preparando el lonche. Desayuna muy bien. Así que voy a preparar ahora el lonche. Vamos a preparar unos hot cakes que a mi hija le gustan muchísimo. Y a Agatha también, así que bueno, yo creo que es lo mejor preparar esto, porque yo sé que a ambas les gusta. Y estoy muy emocionada porque les he comprado unas loncheras muy, muy hermosas. A Genesis escogió la rosada y a Agatha le escogió la azul para que no llevaran el mismo color. Luego se confunden y yo sé que se van a pelear por sus loncheritas. Así me ha pasado a mí con mis hermanas. Así que prefiero comprarles de cada color diferente a cada una. A ver, vamos a preparar los hot cakes. Van a quedar súper, súper ricos. Voy a prepararle uno a Agatha, ya que están grandes, y dos a Genesis. Les voy a poner fruta y un poco de miel a cada una. Su jugo y su leche y ya va a estar listo. Vamos a sacarlo de aquí y vamos a terminar de preparar esto. ¡Ay! Lo malo, lo malo de ese regreso a clases es que tengo que cocinar muchísimo en muy poco tiempo. A ver, voy a preparar la lonchera de Agatha. Le voy a poner esto. Y ya está lista. Ya le coloqué ahí su hot cake y su lechita. Su lonchera es azulita de ositos. Está súper bonita. Básicamente, o es igual, la de Genesis, solamente que es color rosa. Y la verdad es que se me ha hecho muy, muy bonita. Así que voy a ir a entregarle la lonchera a Agatha. A ver, querida, aquí está. Quiero que te encargues de ella. No quiero que me la estés dando. ¿Por qué a mí se me olvida? ¿Ya terminaste de comer? ¡Ay, qué bueno! Muy bien. Ahí está tu loncherita. Así que encárgate de ella y que no se te olvide, querida. Ahora voy a preparar la otra lonchera. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a ponerla en la lonchera junto con su jugo. ¡Y listo! Esta es la lonchera de Genesis. Dije que eran iguales. Y es que sí son iguales. Solamente que este es rosa. Pero en lugar de un osito, esto es como un perrito o algo así. Está muy, muy tierna. Es muy cute. Y así son las nuevas loncheras de mis bebés. Así que el lonche de Genesis ya está preparado. No sé qué espera esta mujer. Yo voy a ir desayunando un poquito en lo que ella baja. Es que Genesis para ducharse tarda mucho. Y más que ahora ya le gusta peinarse sola, pues tarda aún más. Así que la vamos a esperar aquí. ¡Ay! Esta niña como tarda. Genesis, ¡vamos! Ya es muy tarde. Ya voy, ya voy, mamá. Lo siento. Tardé mucho peinándome, mamá. Quería ir muy bonita hoy en mi primer día de clases. ¡Ya estoy lista, mamá! ¡Vámonos! ¿Cómo que vámonos, Genesis? Tienes que desayunar. Te he hecho yogurt con fruta y de lonche unos hot cakes. No, mamá. No tengo hambre. Mejor voy a comer en la escuela solamente hot cakes. Ay, está bien. Como tú quieras. Bueno, este... Toma tu lonchera. ¡Mi lonchera nueva! ¡Sí! Así que bueno, tráetela. Voy a tomar a tu hermanita y nos vamos. Porque ya se está haciendo tarde. Muchas gracias, mamá. Es mi favorita. Voy a mostrársela a mi mejor amiga. Lo más seguro es que le digan a sus papás que le compran una igual para andar parecida. La de mi hermana también es muy bonita. Sí, querida. Las dos están súper, súper lindas. Iré subiéndome al coche, mamá. Sí, mi primer día de clases. Después de un mes y medio de vacaciones. Extraño a mis amigos. Ay, esta niña va muy emocionada. Pero qué bueno. Así va a querer más ir a la escuela. A ver, Agata. Te sientas por aquí y yo por acá. Ok, están listas. Abróchense sus cinturones porque ya nos vamos a la escuela. ¡Sí, mami! ¡Quieres con mi mejor amiga! Pero ahora la ruta va a cambiar, hija. Porque tenemos que llegar primero a dejar a Agata a maternal. O sea, a la guardería. Sí, sí, mamá. No te preocupes. Así que por esa razón todos los días vamos a tener que salir más temprano de casa que cuando solamente te llevaba a ti a la escuela. Sí, mamá. Por favor, tienes que hacer dos paradas. Así es. Y no quiero que ninguna de las dos llegue tarde. Aquí está la guardería. Voy a bajarme, hija, a dejar a Agata. No te bajes porque también ya es tarde para ti. La voy a dejar súper rápido y ahorita regreso para llevarte a la escuela. A ver, Agata, venga para acá. Ay, espero que mi bebé no llore. Buenos días, señorita. Muy buenos días. Es alumna su hija de esta escuela. Sí, hoy es su primer día. Es de nuevo ingreso. Ok, perfecto. ¿Y tiene su lonche? Sí, tiene su lonche y ya desayunó. Así que más o menos en unas 13 horas va a tener hambre de nuevo. Ok, ok. Entonces démela. Ay, mi corazón. Sí, aquí está mi niña. ¿Ya camina su hija, señora? Sí, sí, mi hija ya camina. Solamente me gustaría que le pongan empeño en que deje el pañal y en que hable, obviamente. Enseñame sus primeras palabras. Ok, perfecto. Voy a trabajar en ello. Usted no se preocupe que muy rápido su hija va a aprender muchísimas cosas. Así que, con permiso. La llevaré con los demás niños. Ay, mi niña, ella se va a quedar aquí. Estoy algo triste porque desde que nació nunca la había dejado sola. Ay, creo que los demás niños están durmiendo. Pues bueno, ahí la profesora le va a enseñar algunas cosas nuevas. Bueno, me voy. Ay, está lloviendo súper fuerte. A ver, corre, 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 que te mojas. Ay, hija, se vino el agua. Mi mamá está lloviendo muy fuerte. Pues bueno, vamos a dejarte en la escuela. ¿Llevas tu teléfono por si se llegan a suspender las clases me llames? Mi mamá, yo te llamo si se suspenden las clases por la lluvia. Ok, porque la guardería trabaja aunque esté lloviendo, pero tu escuela creo que no. No lo sé, mamá. Bueno, se va a saber. Así que bueno, hemos llegado, hija. Bájate y vete corriendo para que no te mojes. Ay, sí, mamá. Eh, te amo. Nos vemos más tarde. Sí, hija, más tarde vengo por ti. Adiós, mamá. Adiós, corazón. Feliz primer día de clases. Bueno, ya he dejado a mis hijas en la escuela, en la guardería. Así que es hora ya de irme a casa porque tengo que ponerme a trabajar. Adiós. Adiós. ¡Gracias!